... Puede poner el Monteveres a tus pies o el Castillo de la Cenicienta en el cuarto de las niñas. Todo lo que puedas visualizar lo crea para ti. Transformando un rostro triste en uno alegre comenzó el negocio de una inmigrante venezolana que lucha en Miami por salir adelante. Veamos lo que Cosette Ravelo le contó a Marilis Llanos durante un encuentro en su local. Hay juventud, buena vibra y amor al arte. El encuentro es con Cosette Ravelo, una venezolana caraqueña de 44 años de edad. Llegó a los Estados Unidos hace cinco años. Hoy es una empresaria dedicada a revestir superficies y embellecer espacios. Algo que hizo por primera vez hace cinco años. Básicamente una amiga se mudó a Nueva York y su hijo estaba triste porque se había mudado de país. Y yo le hice la pared a su hijo para que se sintiera bien. Y la felicidad que él transmitió era algo que yo quería sentir más y más y más. Y así fui hasta que, bueno, nada, abrí Cosette Productions. Con textura, relieve y efectos ópticos, metalizados, imitando todo tipo de acabados y textiles. Así describe su producto, algo que ofrece a sus clientes. Plasmar en físico la idea que ellos quieren ver en su casa. Yo quisiera ver aquí un monte Everest. Bueno, yo te lo hago realidad. O sea, yo no quiero que tú lo pienses, yo quiero que tú lo veas. Yo quiero que tú lo disfrutes y eso es lo que hace Cosette Productions, vestir tus paredes. Cosette Productions, que se estableció en el año 2019, viste tus paredes, transforma espacios y a juzgar por estas imágenes, cada obra es un proyecto que Cosette disfruta al máximo. Ay, sí, es lo máximo. Es que cada familia es diferente. Es como que cada familia es una experiencia. No hay ninguna que se parezca a otra. Me vi a una niñita que le gusta un castillo y a otra también, pero todas son tan distintas. Todas tienen gustos diferentes, esencias diferentes. O sea, es un mundo. Cada familia es un mundo. Y visitamos tres diarias, por lo menos. Entonces, imagínate todo el mundo donde tenemos que entrar diariamente. Es lo máximo. Es muy divertido. Es así como que, ¿qué nos va a tocar hoy? La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Salud, Cosette. Gracias. Suerte en tu negocio. Gracias. Por lo pronto me despido y doy las gracias a Cosette Ravelo. Qué orgullo que Cosette sea venezolana, que se haya reinventado como tantos inmigrantes que llegan aquí específicamente al sur de la Florida y que haga el sueño y que haga el sueño realidad de tantos niños y de tantas familias. Y además que cómo ilumina y cómo alegra tener las paredes del dormitorio como uno quiere, ¿verdad? Lo que tú quieras, el motivo que tú quieras. Felicidades a ella, sobre todo por sus tenacidades.